A veces quiero llorar, llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, conmigo te puedo hablar Viste escribir al dinero de razón y mis deseos solo tú, solo tú Y con el pecho de tus pegas te robás de inocencia y virtud Sabes que me hiciste si esa noche no me encuentras con cariño Espero que nunca viví, no te voy a acabar Sabes que los hombres son los pelos que mudaron su amor A veces quiero llorar, llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, conmigo te puedo hablar Oh shit No 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 No